Hola, Harry. He oído que ya hay un sitio para las reuniones del ED. ¿Qué? Se supone que es un secreto. Tranquilo. Me lo ha dicho Ernie y a él, Neville. ¿Nos vemos allí, entonces? ¿Cómo se llega a la sala de menesteres? Ve a séptimo piso. Piensa en lo mucho que necesitas encontrar la sala y la puerta aparecerá. Ah, vale. No sé si Terry y Michael lo saben. Será mejor que se lo digas. Nos vemos. ¡Gracias!